¿Qué es la Memoria desde el Tugurio? ¿Qué es la Memoria desde el Tugurio? Y que se materializaron también en nuestras apuestas académicas y sociales dentro del movimiento social. En ese caso, Particular de Memoria desde el Tugurio surge la coincidencia de estar al lado de uno de los personajes más ilustres en las luchas tuburianas y en la década del 60 y 70 en la ciudad, que se llama Vicente Mejía Espinosa, el sacerdote conocido por todos por ser fundador de muchos de estos barrios en los cuales estamos hoy. Y que esa relación permitió también ahondar en sus memorias individuales y en cómo hay un relato subterráneo de resistencia muy bonito, pues como de los orígenes del movimiento comunitario en Medellín y que de alguna u otra forma pues como que mi motivación siempre ha sido como tratar de narrar esas memorias que han estado ahí siempre, es cierto, que están subterráneas, que podrían o no aparecer en los relatos como digamos oficiales o hegemónicos, pero que están ahí. Y empezamos como a escudriñar, a escudriñar la memoria con el viejo y bueno, pues surgió pues como la iniciativa de hacer un trabajo esencialmente fotográfico, que también reivindica el trabajo de una de una de las primeras, o por no decir la primera reportera gráfica y fotógrafa de nuestra ciudad, Joana Pesotti, quien es la autora pues como de las fotografías y quien participó pues como con Vicente y los tuburianos y las tuburianas como en las luchas pues de esas décadas. Entonces digamos que fue bonito, fue interesante y fue muy potente también como uno poner digamos como todo el acumulado que se tenía desde el trabajo colectivo con memoria de la teología de la liberación y también con las motivaciones pues personales que habían alrededor de la fotografía, las preguntas que siempre se ha hecho o que he tratado de hacerme alrededor de esos dispositivos como dispositivos de memoria, con el diálogo que permiten con otras personas, incluso con personas que no conocen digamos de esos movimientos o esas experiencias. Entonces digamos que yo creo que por ahí es que como que comienza a pensarse todo lo que es este proyecto de Memoria desde el Tuburio. Bueno pues Memoria desde el Tuburio trata como de acercarse a resignificar un poco como esa categoría, ¿cierto? El tema del Tuburio y los tuburianos y tuburianas. Normalmente pues nosotros estamos acostumbrados como a entender o cuando nos referimos a la palabra tuburio como a lo feo, a lo que se tiene que desechar, ¿cierto? A como a lo que está maltrecho y pues uno empieza a rastrear un montón de cosas y pues sí, en cuenta que hay ciertas similitudes por ejemplo de relacionar el tuburio con casas digamos de cartón, de lata, ¿sí? Y que no solo pues es una palabra que hace referencia a esas formas de vivir pues acá en Colombia, también pues existen a nivel de Latinoamérica digamos algunas referencias parecidas a ese concepto de tuburio, conventillo, villa miseria. Sin embargo yo siento que es bien importante reflexionar sobre cómo a pesar de esa imagen que se tiene desde afuera, lo que es el tuburio, pues el tuburio y los tuburianos y tuburianas quienes los habitan tienen otra visión desde adentro. Si bien estamos hablando de gente empobrecida, de gente que por ciertas circunstancias llegó a nuestra ciudad en particular pues para hablar de este proyecto por situaciones complejas en la ruralidad, tanto como del conflicto político-social armado como también del abandono por parte del Estado y la falta de oportunidades también que tiene el sector campesino y que esas dos cosas mezcladas pues lo que hicieron fue que mucha población arribara a las ciudades huyendo de la violencia o con la promesa de que sus vidas iban a ser mucho mejor y que de alguna u otra forma fue la desilusión también que muchos y muchas de ellas encontraron. Entonces encontrarse con esas personas y con esa palabra fue bien significativo o es bien significativo porque no es la referencia a lo precario, es una marca que otorga cierta identidad a lo que son, a esas personas empobrecidas, desplazadas forzosamente de sus territorios, pero que de alguna u otra forma eran esas personas también que podrían con la solidaridad como bandera salir adelante entre todos y todas, construir sus propios proyectos digamos cooperativos de autogestión y es una visión totalmente diferente, cierto, eso digamos como que trastoca esa imagen que tenemos desde afuera lo que es el tugurio, lo que es el tuguriano y nos pone digamos a entender otras situaciones digamos un poco de mayor, pues como con mayor amplitud y que para memorias del tugurio es muy importante eso, cierto, el tuguriano, los tugurianos y las tugurianas que hicieron parte de esta investigación con las cuales se construyeron incluso muchos afectos con el que hasta hoy se conservan esos afectos, permanecemos en alguna comunicación permanente es bien bonito encontrarse que para ellos y para ellas el tuguriano no era nada diferente a ser ciudadano, cierto, nada diferente de ser pues como habitante de Medellín, sus luchas, sus apuestas, sus sueños, sus motivaciones siempre fueron marcadas por esa identidad como tugurianos, para ellos nunca representó algo que digamos que los hiciera sentir por debajo de la sociedad o los hiciera sentir digamos como menos que otros en la ciudad y otras, entonces ese concepto es bien bonito porque permitió como arraigar esas identidades, una identidad que, unas identidades que fueron compartidas y que posibilitaron digamos como la creación también de un proceso alrededor de esas formas en las que vivían y de esos sueños que tenían en esas formas en que vivían, que fue de alguna u otra forma como el origen del movimiento comunitario en la ciudad. Bueno, el movimiento tuguriano o de los tugurianos y las tugurianas tiene su origen como en eso que conversábamos ahora, cierto, como en esa identidad compartida que se encuentra, se encuentra en un contexto particular, con unas necesidades particulares y que de alguna u otra forma está motivado por el principio de solidaridad como bandera. El movimiento tuguriano surge en cierta medida por esa necesidad de entender que el otro y la otro pasaba por lo mismo que yo estaba pasando y que pues entre dos, tres, cuatro, cinco, pues podríamos ir resolviendo esas necesidades que teníamos bajo las formas de vida precarias en las cuales nos encontrábamos. Entonces, ahí digamos como que empieza un asunto muy desde la solidaridad, muy desde esas prácticas también que se traían desde el campo, desde ese asunto de los convites, las mingas, cierto, de que uno solo o uno sola no puede digamos 100% resolver todo lo que necesita o incluso lograr lo que sueña. Entonces, es un movimiento que con esa idea arraigada y en una ciudad digamos como tan desigual como estas empieza a germinar, empieza a germinar en todas esas casas y en esos tubulos que estaban bordeando el río o los centros pues como en ese momento de la ciudad en la década del 60 y el 70 y empieza a generar digamos como unas identidades digamos de solidarias, de colaboración, de ayuda mutua que fueron permitiendo consolidar pues como no solamente las necesidades concretas que tenían que ver con la vivienda, con comer, cierto, con el vestir, sino también con la forma de ser comunidad o de hacer barrio que es bien importante. Esa chispita de la solidaridad que hizo que forjara el movimiento tuburiano fue lo que posteriormente permitió la creación de muchos de los barrios que tenemos hoy en día. Entonces, digamos que por ahí es como que empieza un poco la cosa. Eso va a ser digamos como potenciado mayormente por la participación entonces de este otro movimiento que no se separa pues como de esto de Memorias del Tububio que es la Teología de la Liberación donde pues digamos muchos sacerdotes y algunas religiosas que estaban muy comprometidas pues como con las líneas que se estaba trazando un poco esa iglesia latinoamericana de la opción por el pobre empezaron a estar con esas comunidades, a ver ese principio de solidaridad que ellos tenían entre ellos y ellas y empezaron a ser parte de ese engranaje solidario que fue digamos como lo que permitió esa conexión ahí y pues ya digamos propiamente desde la Teología de la Liberación se le empezó a potenciar desde entonces prácticas digamos como el tema de las cooperativas, el tema digamos también de la lucha por los derechos, por el derecho a habitar la ciudad, por los derechos fundamentales, obviamente pues también frente a digamos como el tema de los principios también humanos ahí y eso va a ser digamos como una cosa muy importante para nuestra ciudad porque crea digamos como ciertas referencias hoy muy importantes para la memoria de Medellín y es el tema del movimiento de los tuburianos, es cierto, de los comités populares, el tema del comité municipal de tuburios, los tuburios empezaron a crear organización, empezaron a crear movimiento, empezaron a digamos a marcar algo muy importante para el movimiento comunitario en Medellín que fue digamos optar por las expresiones artísticas, por las expresiones digamos solidarias de la cocina, del trabajo, a crear comunidad, a crear barrio y eso digamos a pesar de las distancias que podían haber existido entre algunos tuburos y otros unos estaban muy en el borde del río hacia la zona nororiental, otros hasta la zona centro oriental, otros un poco más también a la nor occidental, sin importar incluso esas distancias, se las ingeniaron junto con estos sacerdotes y estas religiosas que estuvieron ahí de la teología de la liberación se las ingeniaron para crear unos aparatos digamos organizativos que les permitieran entablar diálogos y compartir experiencias, hacer agendas comunes de movilización, de reivindicación y de luchas pues también por el derecho al territorio. Así fue el origen pues como de los comités populares, de las juntas de tuburios, que fue otro nombre que también se apodaron y que llevó pues a una gran organización que se llamó el Comité Municipal de Tuburianos, con los cuales también digamos se articuló muchas de las expresiones del movimiento social que existían en Medellín en ese momento, los sindicatos, expresiones del movimiento estudiantil, bueno, ahí hay un asunto muy particular también que ayuda también como a la potenciación de ese movimiento y que es parte de nuestra memoria también en Medellín. Para mí la memoria del movimiento, de los movimientos tuburianos son parte de esas memorias subterráneas, de esas memorias que es difícil a veces encontrar en la memoria oficial y que marcan mucho también nuestra identidad. Para quienes hemos sido también del movimiento comunitario es muy significativo y muy bonito poder entender que también tenemos como esos orígenes, que tenemos como esas raíces, que lo bonito de uno compartir alrededor de una olla comunitaria, de un convite, de arreglar una calle, eso también venía de alguna parte y está impregnado de algo que todavía tenemos que son ciertos principios digamos de solidaridad, de amor eficaz como lo decía pues, o de alguna otra forma lo enseñaron también los sacerdotes de la teología de la liberación y la experiencia de Camilo Torres en nuestro país. Entonces creo que es bien importante pensarse esas memorias y ese movimiento tuburiano como uno de los grandes referentes de organización en nuestra ciudad y de movimiento comunitario. Bueno, pues en este proyecto de investigación se entendió de manera tanto individual como colectiva el concepto de memoria como algo digamos como que permitía no solamente entender ese pasado sino también como proyectar digamos desde el presente el porvenir, es decir, para nosotros fue muy importante en el proceso de investigación que se tuvo con los tuburianos, con las tuburianas, con Vicente y con el archivo entender que no solamente estábamos yendo a ese pasado para contar qué había ocurrido y cómo habían hecho un montón de cosas sino todo eso, todas esas acciones, todas esas luchas todo eso que se hizo al lado de Vicente y al lado de muchos tuburianos y tuburianas de la ciudad cómo él, qué representaba eso hoy en su presente, en sus formas hoy y qué había, qué ha transformado eso en sus vidas, qué le permite hoy pensarse en sus vidas cuando ya no viven, por ejemplo, en casas de cartón ni de lata pero que todavía hoy tienen ciertas condiciones, algunos más que otros y algunas más que otras también de precariedad, donde todavía vivimos en una ciudad totalmente excluyente, totalmente desigual qué representa eso hoy, ¿cierto? Incluso es bien interesante entender que esa memoria del tuburiano sigue ahí que es una memoria también presente ellos y ellas a pesar de que hoy viven en casas, entre comillas, como decimos, de material no han dejado de reconocerse en a sí mismos y a sí mismas como tuburianos y como personas que hicieron parte del movimiento tuburiano, el movimiento cooperativo, ¿cierto? y yo creo que desde ahí fue donde nos paramos para entender la importancia de la memoria en la construcción de las identidades propias, de las identidades comunitarias en este caso ninguna de las experiencias que pudimos conversar del movimiento tuburiano existen hoy pero las formas en las que procuran vivir los tuburanos y las tuburianas las formas en las que muchos que hacemos parte del movimiento social o del movimiento comunitario adoptamos es gracias a esa memoria que ha estado permanente en el tiempo y que se ha ido transformando según los contextos pero que ha sido algo que nos ha ayudado también como a caminar la memoria nos ha ayudado a caminar dentro del movimiento comunitario nos ha ayudado a caminar, digamos, en nuestras propias vidas, en la experiencia individual y nos ha permitido también seguir como disputando escenarios donde los relatos oficiales o, digamos, los grandes discursos de la historia como quedan predominados yo siento que a pesar de que académicamente uno se puede acercar mucho al concepto uno podría, y la tesis en particular que salió de este proceso pues aborda unas problematizaciones del concepto de memoria siento que de alguna u otra forma la intención tampoco era perderse allí en una discusión académica la intención era también ver cómo eso permitió construir unos relatos propios desde los tigurianos, las tigurianas, tigurianas, propios desde la experiencia con el archivo propios desde, digamos, como sus recuerdos alrededor de esos archivos y de sus luchas y siento que desde ahí era donde fue importante apostarlo en la memoria no desde la definición, sino también desde la experiencia misma, ¿cierto? desde eso cómo había permitido y cómo sigue permitiendo hoy conversar sobre esto, dialogar seguirnos encontrando incluso en estos tiempos donde nos toca acudir a la virtualidad para resolver ciertas cosas de nuestras vidas bueno, ¿qué papel tiene esa memoria también ahí? entonces creo que ese es como, digamos, el punto de partida de donde agarramos ese concepto y que de alguna u otra forma por eso lleva el nombre de memorias desde el tigurio que es bien importante también asumir que son memorias que no es una memoria o una categoría sola, sino que es múltiples, diversa y que se nutre constantemente de unas memorias con otras que lo colectivo está ahí, no en cómo definir una sola cosa de memoria sino cómo a partir de esas múltiples memorias tenemos lo que compone memorias desde el tigurio y no solo, pues digamos que no solo fue como pararnos desde ahí sino también asumirlo como el camino de la investigación como el camino de la amistad, como el camino de lo que somos dentro de los movimientos o lo que somos académicamente en nuestras casas, bueno, en fin creo que ahí es donde realmente radica el potencial de entender la memoria como ese proceso permanente, colectivo e identitario que tenemos dentro de la experiencia de los tigurianos yo creo que uno de los aspectos más relevantes que tiene la investigación es el trabajo que se hizo con el archivo fotográfico de los tigurianos y del movimiento tiguriano en sí digamos que la experiencia con el archivo trastocó muchas cosas primero, digamos como la sensación de... digamos como de amor hacia una experiencia como la que siente Vicente Mejía Espinosa en sus memorias, en sus recuerdos cuando, digamos, pudo conservar su archivo también pasa, digamos, por el compromiso también de haber sido digamos quien heredó ese archivo para trabajarlo, para difundirlo y la experiencia de los tigurianos y las tigurianas al reencontrarse con ese archivo siento que esas cosas mezcladas incluso además con la oportunidad que tuvimos y que tuve particularmente de trabajar con Giovanna Pesotti alrededor de unos 3, 4 años la fotógrafa, digamos, de esos archivos que lamentablemente falleció hace ya un año eso, digamos, que fue lo que potenció realmente que estos relatos no fueran simplemente unas narrativas de memoria sino que nos desentrañaran desde lo más profundo, digamos, de la tierra la importancia de las memorias subterráneas en los relatos, digamos, de lo que hemos sido como ciudad de lo que hemos sido como comunidad de lo que hemos sido como barrio de lo que hemos sido incluso como movimiento comunitario y posteriormente movimiento social para eso, digamos, dentro de las ciencias sociales se ha venido, digamos, como avanzando en un concepto que se llama la etnografía de archivos que permite asumir todas esas sensaciones y todo eso que, digamos, nos hace sentir un archivo como algo que trasciende el hecho de que sean fuentes de información para nosotros y nosotras el archivo es algo vivo es algo que está ahí es como conversar con una persona es conversar con una comunidad eso, digamos, que todos los sentimientos que están alrededor de eso desde esas múltiples miradas desde esas múltiples formas en las que ha pasado de mano en mano es lo que nos permite entender un archivo como algo que no es solamente una fuente documental en una investigación o que no es un simple dato o un simple, digamos, acompañamiento a un relato en el caso de las fotografías sino que es algo que permitió realmente acudir a esas memorias de resistencia, de luchas de identidades compartidas para contar quiénes somos normalmente o algo que se quiso, digamos, como también trascender fue que bajo la etnografía de archivos es que nuestro relato no es simplemente acompañado por fotografías sino que las fotografías de alguna u otra forma fueran parte misma del relato este proyecto no tiene de alguna u otra forma la intencionalidad de discutir una categoría puntual de memoria o una categoría puntual sobre la fotografía nos acercamos incluso con tuburanos y tubuvianas a leer cosas alrededor de la fotografía de autores de poesía alrededor de la fotografía pero en realidad la fotografía y muchos documentos que acompañaron las fotografías fueron la manera por la cual nosotros interactuamos y como que coincidimos en las maneras de contar esto que a veces como que se conoce poco otras veces se conoce mucho pero que en última se sigue narrando y que ni siquiera pretendemos a partir del ejercicio fotográfico de archivo y de relato como también pretender que entonces este relato es el más completo o es el ya el final creemos que memoria desde el tuburio es un proyecto permanente aún este proyecto dejó otros nuevos archivos que acompañan la investigación la fotografía estuvo permanente tanto en el archivo de la época como en el archivo actual cuando conversábamos cuando los tuburianos y tuburianas caminábamos por los barrios contábamos las historias poníamos las fotografías para ver cómo se había transformado el territorio y yo creo que es donde radica la potencia de esta metodología de trabajo de entender que estamos ante ante algo que permanentemente nos va a arrojar información y nos va a permitir encontrar un montón de cosas incluso nos va a permitir identificar silencios porque digamos tras las fotografías hasta los archivos pues eso nos habla puntualmente de lo que se vive de lo que hay allí pero también de lo que no hay de lo que no está presente de las ausencias de las pérdidas también que que existió dentro del movimiento tuburiano que existieron para los tuburanos y tuburianas y que permite reconocer de alguna u otra forma también como el valor sentimental personal y colectivo que le damos a las cosas la etnografía de archivos va a a tener muy en cuenta también esta investigación es la forma en la que los tuburanos y tuburanas incluso conservan sus recuerdos físicos la forma en la que ellas y ellos tienen un pequeño cuadro en su casa la forma en la que lo guardan por cosas de la vida que alguien les dejó una fotografía o tuvieron la oportunidad de tener una fotografía un papelito un archivo una copla una canción esa manera también en la que ellas cuando ordenan sus casas y ellos ordenan sus casas se pasan de casa o le hacen arreglo a su casa como esas formas también de ellos cuidar ese archivo de ellos almacenar eso es lo que nos permite entender que un papel una fotografía no es simplemente un objeto o un documento ahí puesto sino que lleva a otras cosas contiene sentimientos contiene vivencias contiene experiencias y ahí es donde yo creo que es importante apostarle también pues como a los relatos y a las narrativas de memoria a partir de los archivos como objetos vivos y como algo que trasciende más allá de ser meras fuentes de información de los archivos y de los archivos de los archivos